Jango Los mexicanos lo visten de rojo y blanco Lleva un hacha en la mano Que en el día de su fiesta Los negros tocan tambor Y con ron y frutas frescas le expresan su adoración Y todos cantan Entre muchos invitados A esta fiesta de chango Habían tres americanos tentados por el folclor Viendo la mesa de frutas O prenda de amor y fe Uno cogió un platanito Pues creía que era un bufé Pues creía que Pues creía que era un bufé Alguien gritó sacrilegio Madrina se desmayó Hubo uno que cogió un muerto Y otro que se despojó Y una que tenía hecho santo Muy furiosa le gritó Mister Don Tosti Banana Banana bilón tu chango Mister Don Tosti Banana Banana bilón tu chango Mister Don Tosti Banana La banana es el chango Pues la ofrenda se respeta Con eso no juego yo Mister Don Tosti Banana Oh no La banana es el chango Oye escucha mi canto Que se me sube el santo Mister Don Tosti Banana La banana es el chango Sacrilegio 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 no Mister Don Tosti Banana La banana es el chango Hey! No me toque banana Que no me da la gana Que no me da la gana Cabrio chino Yo no sé I'm sorry Vino saber que el banana fue el de Mister Chango Disculpa Que no me da la gana 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 Oye como canto yo Cabios y le chango Cabios y le chango Que se respeta al santo Cabios y le chango Y este cuento se acabó Cabios y le chango Perdón yo no saber Los tambores sonaron tan fuerte Que disculpa Pero yo no sabé que pasando Y perdón Yo no sabé de banana No sabé de banana Gracias.